Desde Pachuca, Hidalgo, México, Radio Plaza Juárez, está contigo. Arrancamos a través de la Radio Plaza Juárez en tus sintonías. Hoy, la emisión de Maribás. Estamos en la pila. Negrita, ven! Prende la vela. Negrita, ven! Prende, prende la vela. Negrita, ven! Negrita, ven! A través de la Radio Plaza Juárez arrancamos con una temperatura de 37 grados centígrados, cielo totalmente despejado y nubes aisladas. Hoy tenemos un tema súper interesantísimo, hoy estamos con un experto en la materia también, es un tema que nos va a dejar bien en hierbados. Así es, porque vamos a estar platicando de las hierbas del quelite mexicano, de esta planta que ha estado durante mucho tiempo considerada como enemigas de cultivo. Han sido despreciadas por los niños pequeños que no les gustan las frutas ni las verduras, no les gustan despreciar las verduras. Y también ha sido despreciada por gran parte de la sociedad mexicana. Pero hoy le vamos a dar el valor que se merece a esta deliciosa y nutritiva planta. Estamos hoy con la presencia del nutriólogo Mario Juárez, bienvenido. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Y qué te parece este tema interesante? ¿Habías escuchado tú alguna vez del quelite? Permítame, antes de pasar esa pregunta, déjenme presentarlo. Este es el nutriólogo Mario Juárez y él es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y tiene un amplio conocimiento en las frutas, verduras, legumbres, etcétera, etcétera, cereales inclusive. Y hoy nos acompaña para disfrutar y degustar este rico tema. Muchísimas gracias por la presentación, mi querido amigo Marimbas. Y pues como bien mencionas, el día de hoy estaríamos tocando el tema de los quelites, un alimento exquisito propio de la cultura mexicana, que sin duda alguna con el pasar de los años, pues se ha desvalorado, tanto su uso en la gastronomía, así como su valor pues nutricional. Es mucho lo que se desconoce en torno a este alimento, pero sin duda alguna tiene un excelente valor agregado. Cabe mencionar que bueno, pues México es un país pródigo en recursos biológicos, incorporados como alimentos por sus diversas sociedades a lo largo de su historia. Ahí tienen la primera opinión del nutriólogo, bastante amplia, bastante consistente esta respuesta. Y además de estos vegetales que vamos a estar platicando sobre cuántos son, cuáles son, cómo surgen y en dónde se compran y dónde se conocen, también tenemos sorpresas para todos ustedes. Recuerda comunicarte al 771-1910-131, es la línea a la que te vas a comunicar si te quieres ganar un par de calcetines, cortesía de nuestra hermana tienda, la RIP Skate Shop. Son calcetines de la marca Toy Machine y están muy hermosos para caminar, muy cómodos para presumir. La RIP Skate Shop, recuerda, 771-1910-131 son las líneas que están totalmente abiertas en cabina para que te ganes este premio o si solamente quieres pedir información, regalarnos información, platicar con nosotros, es completamente bienvenido tu llamada, tu mensaje, tu DM, tu inbox, lo que tengas a la mano. Bueno, recuerda, 771-1910 es la línea completamente abierta, también a través de las redes sociales, Sonido Marimbas, la vanguardia sonidera y un DM en Instagram. Tenemos sorpresas también de Sonido Marimbas porque les tengo una muy buena noticia. El plástico en Hidalgo ya se eliminó, ya se va el plástico, vamos a empezar a dejar de convivir con el plástico y es hora de que empecemos a sacar que nuestra botella de plástico, que nuestro topper, que nuestra taza para el café, etcétera, etcétera. Es una muy buena noticia para el medio ambiente y para todos los que habitamos en el planeta Tierra. Así que también Sonido Marimbas se va a poner la del Puebla y va a regalar una bolsita para que te lo lleves completamente a casa, allá sea a tus labores, al mercado, etcétera, etcétera. Estamos escuchando de fondo Prende la Vela, hoy con Víctor, con Víctor Zeta. Bien, y vamos a empezar a platicar en materia de lleno acerca de los quelites. Los quelites, históricamente, como lo decía, han protagonizado la dieta complementaria de los mexicanos, no de todos, de algunos, y surgen sobre todo en la época de la lluvia, en los entornos alrededor de la milpa. Nutriólogo Mario, usted sabe de dónde viene el término, me extiendo como verdolaga. Te agradecería bastante si nos pudieras ilustrar con ese término una excelente aportación. Bien, pues este término de que me extiendo como verdolaga, viene de que estas hierbas salvajes, muchas son consideradas enemigos de cultivo porque crecen como una plaga, crecen como plagas, se extienden totalmente, y los que no saben, los agricultores que no saben, las cortan pensando que es una plaga. Y de ahí el término, me extiendo como verdolaga. De ahí estos quelites, gracias al fray Bernardino Sagún, que en unos momentos más vamos a platicar rápidamente de él, nos ilustra en su libro del conocimiento de la Nueva España, la historia general, y nos dice que existen más de 358 especies de quelites, y solamente conocemos 30. Y de estos 30, pues nos alimentamos alrededor de unos 10, y poco a poco vamos a ir desemarañando este tema de los quelites. Hoy con el nutriólogo Mario Juárez también nos va a dar información, nos va a aportar datos sobresalientes para la dieta de las personas que quieran empezar a consumir el quelite. El quelite, según los datos de la Conavio, está increíblemente relacionado con la base tradicional de la alimentación, de la dieta del mexicano, o sea, el maíz, el frijol, la calabaza y el chile. Nutriólogo, por favor, platíquenos un poco de por qué los niños... Claro, mira, realmente tiene que ver mucho con el sabor de las verduras, dado que es un poco, pues, insípido, y pues bueno, los niños tienen un poquito más de sensibilidad por sabores dulces, sabores concentrados. Aparte, pues bueno, también es una cuestión, pues, meramente de educación, educación familiar. Desde muy pequeños, cuando se inicia la alimentación complementaria, que es a los 6 meses de edad, pues bueno, se inicia introduciendo alimentos diferentes a la leche materna o a la lactancia artificial, que esto es la alimentación complementaria, y pues bueno, se inicia con verduras. Entonces, en casita, pues, empiezan con las famosas papillas, y los niños tienden a hacer gestos ante estos alimentos, dado que, pues, es un alimento completamente nuevo, un sabor completamente distinto al de la leche, ya sea materna o a la lactancia artificial, y los padres, erróneamente, o sus cuidadores, o quienes están a cargo de ellos, erróneamente piensan que el niño está haciendo un gesto por desagrado del alimento, que no del todo es cierto, ya que, insisto, es un sabor nuevo, y desde ahí empiezan con que no le gustas esta verdurita, es que me hace gestos, es que lo, lo echa hacia afuera. Bueno, bueno, bueno. Sí. Sí. Si nos decía el nutriólogo Mario Juárez que los niños, pues, hacen cara, porque es un sabor totalmente nuevo, y porque los padres les empiezan a estigmatizar, o cuál sería la palabra correcta para definir que, les empiezan a solapar, que, ah, no le gusta el papa, lo amo, ah, no le gusta el verde, no le gustan los vegetales, entonces empiezan a solapar a los niños, y empiezan a los niños a discriminar a estos vegetales, porque no los aprecian como deberían. Claro, mira, el tema de nutrición, pues, tiene que ver con distintos enfoques, desde un enfoque cultural, un enfoque familiar, es, es, es diverso, ¿no? Entonces, si desde casita se empieza con estas cuestiones de que no le gusta cierto alimento, porque hace caras, simplemente es tratar de inducir al niño a que lo pruebe, a que explore estos nuevos sabores, claro que, pues, bueno, va a ir de manera paulatina, no podemos introducir todos los alimentos, todos los vegetales desde un principio, pero bueno, tiene que ir de manera paulatina, y pues, bueno, estimulándolos a que descubran estos nuevos sabores, a que explore nuevas posibilidades, nuevas combinaciones entre los diversos alimentos, y pues, bueno, es por ello que muchas veces los pequeños, ya desde casita, vienen con este hábito de rechazo hacia las verduras, de rechazo hacia las combinaciones de los alimentos, pero, insisto, es un tema, pues, meramente de hábitos y, pues, de educación. Yo considero, yo considero que se debería más, más inculcar a los niños desde pequeños, que, yo considero que a los niños se les debería inculcar desde pequeños, a que conocieran su historia desde un principio, desde qué es el quelite primeramente, porque la palabra quelite, recordemos, viene de la palabra náhuatl, que es el... Claro, la importancia de, pues, que conozcan cuál es el origen de los alimentos, es una técnica excelentísima, pues, para despertar el interés de los pequeños a probar estos nuevos alimentos. Sí, mira, es muy importante, es muy importante lo que estás diciendo, tienes toda la razón, y yo quisiera agregar un dato histórico y más que histórico, emblema de los mexicanos, porque los quelites están presentes desde, uff, en la época prehispánica, desde, uff, no te imaginas cuánto tiempo, desde antes de conquistar Anacate, Tenochtitlán, etcétera, etcétera, y ha estado presente en todas las culturas mesoamericanas. De hecho, la palabra quelitl, que viene del náhuatl, quelitl, se conoce dentro de otras lenguas originarias. Por ejemplo, Kaka en Totonaco, Vigua o Lluve en Mixteco, Shakua en Purepecha, Gilubú, Rarramuri, Bok Itá en Tetzlal, Itzaj, Tzok, Cañí, Cañí en Ñañú. Bueno, y después de este dato mesoamericano y prehispánico, vamos a escuchar el siguiente tema. Es un tema que va dedicado... Es un tema que va dedicado hasta... Texas, para toda la familia Jenner, y toda la familia Kendall, y para el compa Travis Scott, y en especial para la pequeña Storny. Que venga el sabor. Vámonos con el tema. Y luego, son las 6 con 20 minutos. Que bonitas gaitas. ¿O con quién, licenciado? La vanguardia. Que bonitas gaitas. Maripaz. Maripaz. Para la pequeña Storny. Y el saludo va Para Mayeli Que se quiere ganar el premio Vamos a ver si lo logra Hoy con Maribas Que es Sin querer solo es cosa de dos Unidos entre cuerpos Dándonos Amor Perdidos en el tiempo De nuestra pasión Se fue el amor El que tú me das Se fue el querer Más más Se fue el amor Mayeli Se fue el querer Nos amamos más Esos tambores Que tiemble de la tierra Que se revienten esos cueros Hoy con quien licenciado Miguel Tepos Y su grupo Los Tepos Hoy nos aporta el sabor Maribas Madame Pech Y en el tiempo Te sirvió que no Solo es un problema Los Tepos Yo malucro Escucha la letra Porque amar fue Y este corazón Todos los niños de Colombia Gerardo Sánchez, viejo fresa Apague las luces, prenda la vela Hoy todo Amar y querer solo entre tú y yo Amar y querer solo es gozar de dos Unidos entre cuerpos dándonos Vamos a la pista Hoy en la visión de la radio Plaza Juárez Se fue el amor El que tú me das Se fue el querer El que si estás mal Se fue el amor No hay ni ti de alguna Se fue el querer Nos amamos mal Se fue el amor El que tú me das Se fue el querer El que si estás mal ¿Cómo se llama el tema? Se fue el querer Amar y querer Al pasar por un jardín Las flores se entristecieron Porque al verte pasar A la flor más bella conocieron Eso va para Eso va para Xochiquetzali Ahí en Zotacudia Lo dice Agoniza el tema Agoniza Se va Ya saben Hasta aquí la melodía Gracias a todos y a todas Por seguir disfrutando Del sabor de Revisamos al segundo bloque De la pila Ya estamos de vuelta En el programa Y seguimos platicando De las deliciosas Y nutritivas Verdolagas No sin antes Mandarle un saludito Que ya nos está escribiendo Nayeli Que nos dice Que trabaja en la guardería Y que definitivamente Los niños Repelen La Repelen las hierbas tiernas Los tallos Y nos dice Que en definitiva Son deliciosos Nos aportan Una gran cantidad De vitamina A Vitamina C Y Ella nos tiene Una receta Buenísima De quelites En sopa de mil papas Ya se se me antojó A usted no Mi nutriólogo En definitiva Suena deliciosa Esa receta Que enseguida La estaríamos compartiendo Y saludos Para Nayeli Desde la cabina De Radio Plaza Juárez Ahí nomás quedó Bien Y vamos a platicar De las diferentes Variedades Que existen De los quelites Porque de esta familia De quelites Como los mencionábamos Existen 358 especies Y solamente comemos 30 Y de esas 30 Solamente Conocemos 30 Y de esas solamente Comemos Alrededor de 10 Y entre ellas destacan La hoja santa Los chepiles La chaya El guansontle El quelite El romero El quintonil El cenizo La verdolaga El pápalo Nutrió Nutrió Díganos De todas Estas que mencionamos ¿Cuál es su favorita Para hacer platillos? Definitivamente He utilizado La hierba santa Para darle Un saborcito Especial Al mole verde El pápalo Van a poder Ahorrarse Unos que 300 pesos Al mes Con 250 pesos Si ustedes se gastaban Antes 600 Porque gastaban 550 pesos Para ir a comer Saliendo de la oficina Y que solamente Encontraban Las tortas De gigantes Los tacos Dorados De don Juanito Los tacos De canasta Ya están hartos De esta dieta De este tipo De comida Hoy Vamos a tener Recetas Deliciosas Para que se gasten Menos de 250 pesos Al mes Y le rinda Toda la semana Pero les decía Yo de uno De los demás Platillos Que me gustan Es El clásico Que ya todo el mundo Conoce La verdolaga En salsa verde Con carne de puerco Es deliciosa Y también Quiero hacer Especial énfasis En la madre De todas las hierbas De la cocina Tradicional mexicana El epazote Porque si o no El epazote Le pone sabor a todo Claro que si Unos deliciosos Frijolitos de olla Cociditos en olla De barrito Un sabor Increíble Lo que aporta El epazote Y fíjate que Ya que mencionaste Acerca del guasontle Es un alimento Demasiado interesante Fíjate que El guasontle En su estado Pues Verde Es conocido Con ese nombre Guasontle Pero ya en su etapa Madura De su ciclo vegetativo Es lo que conocemos Como el amaranto Pasa de ser Una verdura A convertirse En un cereal Un cereal Con propiedades Nutricionales Sin igual Que es su alto Contenimiento A ver a ver Repíteme ese dato Que ese dato Cabe resaltar Que el guasontle Primeramente Es este Totalmente fresco El tallo es fresco Y te lo puedes comer Así tal cual Y Este dato Es el interesante Que el guasontle Me dices Que se seca Y lo puedes hacer Cereal Y que es el amaranto Ese dato Por favor A ver Pónlolo más en claro Para que estemos Nosotros más Conscientes De Cómo nos beneficia Esta plantita Claro que sí Mi sonido marimbas Pues mira Como bien te mencionaba El guasontle Dentro de su ciclo Vegetativo En su etapa verde Es una verdura El cual se cosecha Con este nombre Guasontle Y pues bueno Se puede degustar En diferentes platitos Ya sea Campeaditos Reino de queso Y bueno Ya cuando Este Este alimento Se deja Continuar con su ciclo Vegetativo Es decir No se No se cultiva Cuando está verde Se deja madurar Se convierte en un cereal Que es el amaranto Y pues bueno Este amaranto Pues tiene una Excelente propiedad Si también Una inmensidad De platillos Más que platillos Comestibles Bebibles Porque los puedes Incorporar Que al licuado Que lo puedes Incorporar Que a la frutita Es una variante Más sabrosa Las alegrías Las alegrías Las dulces Tradicionales Mexicanos Que realizamos Con este Fabuloso cereal Que su característica Principal Es el aporte De proteínas Incluso En Hidalgo Se manejaba Un programa Nutricional Hace algunos Tiempos Nutrición Con amaranto Donde se Distribuían Vaya Barritas De amaranto A las personas Pues con Escasos recursos Y debido a su Alto aporte Proteico Pues resultaba Una excelente Fuente de nutrición Hoy en día Se continúan Con estos Tipos de programas Y bueno Gracias a la tecnología De alimentos Este amaranto Lo podemos disfrutar En diferentes Presentaciones En diferentes Presentaciones Y en diferentes Sabores Porque en cada Presentación Tiene un sabor Diferente En cada Presentación De amaranto Pues lo podemos Desgustar En diferente Sabor En diferentes Platillos Y esto le hace Bastante Bastante Pero bastante Bien A la nutrición De nosotros Los mexicanos De los pequeñitos Que se les debe De inculcar Desde pequeños Que se debe Comer Balanceado Al volver Vamos a platicar De cuáles son Las recetas Más fáciles Para tu paladar Cómo cocinarlas Y en dónde En dónde En dónde En dónde En dónde Encontrar Estos productos Además Vamos a platicar Sobre las vitaminas Que nos aporta Cada uno De estas hierbas Recetas Para que las cocines Lo más fácil Recuerda Niñas abiertas 771 1910 131 Comunicando Web Comunícate con nosotros A través de un mensaje De texto Una llamada Un whatsapp O un DM También un inbox Tenemos líneas Completamente abiertas Para que te lleves Esa bolsita Para ir al mandado Vámonos Con el siguiente tema A cargo de Marimbás Marimbás Es tu solución Es tu solución Búscanos en iTunes Como Radio Plaza Juárez En Poderato Podrás accesar Desde Poderato.com Diagonal Plaza J Come, 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 yeah Come and go Estrenos, preestrenos, premiaciones, críticas, rodajes, actores y todo lo relacionado al cine. Cine, solo en Plano Continuo. Todos los martes a las 6 de la tarde en Radio Plaza Juárez. It's like I'm with you and nobody else would be here. This is the greatest show. It's coming in all the good of lights. We've got a ways of running. Además, todo lo que quieres saber sobre tus canciones, géneros y músicos favoritos. Noticias, sorpresas, pero sobre todo, mucha, mucha música. Melómano. Todos los viernes en punto de las 8 de la noche. Obvio, solo por Radio Plaza Juárez. Melómano. Adicción por la música. Vámonos con este tema. ¿De quién? Edgar Sacari. Escucha que exquisito. ¿De quién? De la cumbia. Ven, te quiero. Requiero. Sad React Shops. El grupo se llama Chiripa. Y el tema. Tus mentiras. Tú a mí me juraste que no sería tu amigo, que yo iba a ser tu amor. De pronto me engañaste, me mentiste y tú jugaste con mi pobre corazón. Después tú me dijiste que no tenía remedio, que esto iba a ser así. Y tú me abandonaste como un niño sin tu mente, que el dolor es el que yo siento, no puedo seguir así. De tanto caminar y caminar, me encontré una rosa y en cada uno de sus pétalos decía. Marimbás. 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 ¿Cuánto te quiero? Hoy que se goza. Son reyes de la cumbia subidela. Chiripa. Ven, ganes a Karim. ¡Auch! Y el licenciado. ¿Quién? Monchahuitzi. Monchahuitzi. La, 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 la vanguardia. Hoy lo goza y lo disfruta a través de la frecuencia de la radio Plaza Juárez. Y como siempre, licenciado, Marimbás. ¡Toda la pista! ¡Ole esas reacciones! Me diste y tú jugaste con mi pobre corazón. Después tú me dijiste que no tenía remedio, que esto iba a ser así. Y tú me abandonaste como un niño sin juguete. ¡Qué dolor el que yo siento! No puedo seguir así. Marimbás. Yo estoy un marimbazo que truene mi corazón. Marimbás. Siento un gran dolor. Siento un gran dolor. La, 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 la vanguardia. La vanguardia. Y para los que nos hacen famoso. ¡Como chumbo, pariente! Estamos ya de vuelta en el bloque de los quélites. Y antes de empezar a platicarles de las ricas y deliciosas recetas, y de cuáles son sus propiedades, déjenme platicarles que a partir del 15 de abril ya no van a dar bolsa en las tiendas de autoservicio, ni en los mercados, ni en las centrales de abasto. Eso, 15 de abril. Para el 15 de junio ya no van a dar popotes desechables, vasos, platos, cucharas desechables, se acabó. ¿Qué opina usted de esta medida que están poniendo la Cámara de Diputados, que ya aprobaron la Cámara de Senadores también, y que ya todos felices y contentos no hay más bolsas? ¿Qué opina usted de esta medida? Completamente a favor mi estimado Marimbas. Es una medida que sin duda alguna va a traer muchos beneficios hacia el medio ambiente. En su momento fue una gran solución el utilizar desechables para facilitarnos la vida, el transporte de los alimentos, conservación de alimentos, vaya pues para hacernos la vida más amena. Sin embargo, pues se dejó de un lado el pensamiento hacia futuro y el impacto que podría generar hacia el medio ambiente. Es por ello que estoy completamente a favor de apoyar esta iniciativa y bueno, uniéndonos a esta causa con las bolsitas de sonido Marimbas, estaré en la mejor disposición de hacer mis próximas compras sin plástico. Llame ya, llame ya si se quiere llevar estas bolsitas, enviéndonos un WhatsApp, un DM para que te lleves esta increíble bolsita y también el par de calcetas para el que lo requiera. Es exactamente, licenciado, hoy estas medidas están cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de estar conscientes y de hacerle un bien al planeta Tierra que tanto nos ha acogido. También van a estar multando a quien vean con bolsas de plástico dentro del mercado, así que tome sus precauciones. Comuníquese ya, 771-1910-131 para dejar de consumir plástico y llevarse su bolsa de sonido Marimbas. Bien, nutriólogo, díganos por favor, denos por favor tres recetas de las más ricas y vayan diciendo por favor las propiedades nutricionales de cada platillo. Por ejemplo, yo voy a empezar recomendando porque me gusta mucho esta receta y quiero empezar por el guansontle capeado. Es una receta súper sencilla, solamente necesitas huevo, el respectivo guansontle y un poco de aceite con tu respectivo sartén y harina también. Lo que vas a hacer solamente es capear esos guansontles en el huevo, después le pasas una harina y después directo al sartén, los cocinas y voilà, como dicen en Francia. Queda a todo dar, a todo lujo, listo para comer. Y mira, si tú te llevas unos 20 pesos al mercado ya vas a salir para dos semanas. Con 20 pesos de guansontle tienes para dos semanas de puro guansontle. ¿De nosotras recetas del guansontle aparte de la que yo reíge? Claro que sí, los guansontles mismos capeados, pero pues en su respectivo caldillo de jitomate. Además de agregándole un plus de que al momento de hacer el capeado y hacer este taquito de guansontle, le podríamos incorporar un poco de queso para darle variedad a la dieta. Ya de que, bueno, es importante mencionar que las características de una dieta correcta es que tiene que ser variada, tiene que ser suficiente, tiene que ser inocua. Entonces, pues bueno, para darle ese plus de variedad a esta dieta, agregar un poquito de queso, ya sea panela, oaxaca, el de tu gusto. Y preparar un delicioso caldillo de jitomate básico, jitomate, ajo, cebolla, hierviditas de olor, hervidito. Y al momento de montarlo, su delicioso guansontle capeado. Una cocción que tú, como nutriólogo, no me vas a dejar mentir, dura menos de dos horas, quince minutos, treinta minutos, es el tiempo exacto para que se cuezan estas verduras. Claro que sí, inclusive muchísimo menos tiempo, podría hablarte de los quelites cenizos que van sudaditos, es decir, una mera cocción en sus propios jugos, acompañadito de ajitos, cebolla, completamente en su propio jugo. El capeado es una buena opción, sin embargo. Una buena opción, hablando de ahora del cubito, disculpe que lo interrumpa, se me viene a la mente otra receta deliciosa con la verdolaga, que solamente ocupas un poco de cebolla, un poco de ajo y nada más. Otra receta. Espera, permítame, ocupas tu olla, los metes a vapor, los picas, un poco de jitomate si gustas y listo. En quince minutos está, ya sea que la puedas combinar que con tu taco, que con salsa, que con aguacate, que con chicharrón, que con fajitas de pollo, que con carnitas y con veinte pesas de verdolagas, tienes para dos, tres semanas de pura, pura verdolaga. Se escucha completamente delicioso ese platillo. ¿Verdad que sí? Exquisito. Otra receta que nos comparte una excelente colega, es a base de puntas de crecimiento de la calabaza, flor de calabaza, elotitos tiernos, quintoniles cenizos, ajito, cebolla y unas deliciosas puntas de pollo. Completísima esa receta, por favor, nutriólogo, explíquenosla. Todos estos ingredientes se ponen a hervir por veinte minutos, nos los menciona nuestra queridísima amiga, y queda sin duda alguna completamente delicioso. Además de que no utilizamos aceite para su cocción, por lo que reduce su aporte calórico, manteniendo, pues bueno, en realce los nutrimentos propios de cada uno de los alimentos utilizados. Y también estas plantas, no solamente son comestibles, sino también aportan un buen olor, una buena fragancia a lugares donde nos encontremos. El chipil, el chipil o chipilín, de cualquier forma está correcto, se utiliza para ambientar el lugar, para que huela de una forma deliciosa. Esta es una hierba de treinta centímetros de altura, el tallo es verde, en ocasiones la base es leñosa, tiene hojas formadas por tres hojitas más pequeñas, juntas en uno de sus extremos que se encuentran en toda la planta. Estas flores nacen en racimos que están en las puntas de las ramas y son amarillas. Los frutos parecen pequeñas o najitas, que contienen semillas comprimidas, color café verdoso y suenan, suenan al moverse. Esta la puedes encontrar en el mercado con 20 pesos te la despachan. En Aguascalientes se utiliza para curar el empacho. Y en otros lugares como la Sierra Norte de Puebla, en la Sierra de Hidalgo, se utiliza para que huela bien el ambiente. Nutriólogos, denos otra receta, ahora que se viene la época de la cuaresma y que para los que son católicos de hueso colorado no comen carne y quieren variarle en la receta. Recuerda que tenemos el famosísimo romerito que se utiliza mucho en esta época. Por favor platíquenos del romerito, sus propiedades y alguna receta. Claro que sí, mira, los romeritos sin duda alguna, un alimento pues bastante de temporada, que en su combinación ideal resulta un platillo excelentísimo. Como en casita, pues lo preparamos con un mole rojo de tu elección, los romeritos se limpian previamente, se lavan, se desinfectan. Y pues bueno, se pasan a cocción conjunto con el mole, mientras que por otro lado estamos preparando esas deliciosas tortitas capeadas de camarón. Un camarón seco, el cual, pues bueno, es remojado previamente en agua para disminuir su sal, es decir, extraer la sal, que es un método de conservación. Y pues bueno, que no esté tan salado, sal paladar. Se forman unas tortitas con huevo, se pasan en aceitito. Se escucha, se escucha delicioso. Y en cuanto el mole esté listo para servir, lo combinas con esta tortita y queda delicioso. Damas y caballeros, tenemos la primer llamada del programa. Vamos a ver quién es la que nos llama. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Nos escuchan allá? Sí, las escucho. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Don Karina Juárez. Karina Juárez, bienvenida, gracias por llamar al mercado. Platícanos cuál es tu receta favorita. Me interesa mucho el tema, ¿vale? Nos platicamos de una receta que tienes de las semitas del pápalo. Sí, bueno, yo soy del estado de Puebla, entonces nosotros, bueno, ahí en Puebla la semita es como una especie de torta, pero lo que le da el sabor en realidad es el pápalo, de hecho la semita si no lleva pápalo, este, no sabe, igual no tiene un sabor, no, no es bueno, el sabor cambia mucho. Y bueno, la semita se prepara con, con este, con pechuga, puede ser, este, pechuga de pollo, o puede ser también cerdo, y se empaniza, y bueno, lleva queso, lleva aguacate, pero lo importante y lo que nunca se debe dejar para los poblanos es el pápalo, justamente. Exactamente, el pápalo, yo también he tenido la fortuna de consumirlo, yo prefiero consumirlo al término de comida corrida, y me deja un sabor, sí o no, bien fresco. Sí, de hecho sí, de hecho incluso cuando vas a comer en Puebla, tienen ahí los ramitos de pápalo para que lo vayas comiendo, puede ser antes o después. Exactamente, para que te dejes quedadito, o incluso como dices, durante o antes, te va rojizcando, te va abriendo la pápalo. Un apetito más delicioso, sí o no, como dicen hoy en día los chavos. Así es, pero es de bueno. Exactamente, esa es la función del pápalo. Muchas gracias por tu aportación, vas a ver que hoy, de hoy en adelante, todos los que lo escuchen ya, no van a salir de estas deliciosas hierbas. Visiten Puebla, coman semitas. Exactamente, y como siempre nosotros tenemos puro sabor poblano, de hecho la cumbia que se escucha en fondos de Duto Paraíso, sabor poblano. Sí, y escuche que son de Cholula, ¿verdad? Exactamente, conocedora, claro. Eso es todo, muchas gracias por llamarnos y dinos. ¿Y van a participar? Exactamente, ¿qué te quieren llevar? ¿Las calcetas de la marca Toy Machine de Rip Skate Shop? ¿Una consulta completamente gratis con el nutriólogo Mario Juárez? ¿O una bolsa de sonido maripas? Una bolsa de sonido maripas. Bien, para podértela ayudar solamente nos tienes que dar una receta que ya no la viste. Felicidades, déjanos tus datos y nuestras cooperadoras se van a comunicar contigo para llevarte la bolsa hasta Pueblita de Los Ángeles. No, 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 yo estoy radicando, bueno, entre semana aquí en Hidalgo, en Pachuca. Uf, yo ya me había emocionado, ya dije, ya tengo viaje para Puebla. Pues vamos a Puebla, cada fin me voy para allá. Órale, me parece bien, pues mira, nuestros operadores se comunican contigo para quedar en donde te llevamos tu bolsita de sonido. Maripas. Sí. Perfecto. Muy bonita tarde. Gracias a mí, un saludo. Hasta la vista. Bien, señores y señores, ya se llegaron la primer bolsa del programa de Maripas. Y se va hasta Pueblita, va a estar viajando de Pueblita a Hidalgo y así. Gracias por comunicarse con nosotros. Vámonos con el último tema, el último tema de la tarde, para irnos despidiendo ya de este hermoso programa. Gracias, nitrólogo Mario Juárez, por estar aquí, por darles esa receta del romerito, por darles la información del que lente que estuvo deliciosa. Y a todos por estar en la sintonía con Maripas. Vámonos con el siguiente tema, es el tema de Raya Roto. Así suena a través de la sintonía de la radio Pueblita Juárez, y como siempre el invitado. La, 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 la vanguardia. Y el otro de Mario Juárez, escucha, escucha, escucha que bonita canción. Truco, tu pesa de trucos, así le dijo a su tía. Se le dio la energía, pa' levantar el mal truco. Para las maripas. Ay, Dios. Y a la, 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 la vanguardia. Un sabio que está voyendo, de esos sabios bien pelú. Le dijo no traiga trucos, no es el mal truco que eres tú. Los infamosos del barrio. Ven, 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 ven. Los infamosos del barrio. Los infamosos del barrio. Truco, tu que sabes trucos. Así le dijo a su tía. Se me acaba la energía, pa' levantar el mal truco. Ay, Dios. Un sabio que está voyendo, de esos sabios bien pelú. Le dijo no traiga trucos, no es el mal truco que eres tú. Truco, tu, cu, tu, cu, tu, cu, tu. No es el mal truco que eres tú. Me encanta la vela, perico, bríjala tú. No es el mal truco que eres tú. Yo traigo tu voz moderno pa' trucos tú. No es el mal truco que eres tú. Para que bailes tú y no vaciles tú, mamá. No es el mal truco que eres tú. Truco, cu, tru, cu, tru, cu, tru, cu, tu, cu, tu, cu, tu. No es el mal truco que eres tú. El rol. Dice. Ahí. Sente cada luz. Malta. A gozar. Malta. Cuando yo cante, canta la vanguardia. Aja. Ven, ven, ¿qué eres tú? Sabaná, 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 sabaná. Malva, ¿qué eres tú? No es el mal truco que eres tú. Ven a bailar, marrumba, de trucos tú, mamá. No es el mal truco que eres tú. Cuido que allá viene, marrumba con Juan Calaluz. No es el mal truco que eres tú. Prende la vera y apaga la luz. No es el mal truco que eres tú. Ave María que me dice que se fue para la guerra ma' hambruz. No es el mal truco que eres tú. No es el mal truco que eres tú. Eh, para que bailes tú. No es el mal truco, cutru, cutru, cutru. La, 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 la vanguardia No es el matrimonio que eres Para que bailes tibero y vaciles tú No es el matrimonio que eres Para que bailes tú No es el matrimonio que eres Marimar y más Marimar y más Marimar y más Ven, 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 vacíalo tú Es el matrimonio que eres Siento un bombón mamita Me está llamando a gozar Es el matrimonio que eres Para gozar candela, carmela Te voy a dar No te me salgas pa' afuera Pasidad tú Es el matrimonio que eres Es que tú te pareces a su macho mar Marimar y más Ya se va, ha Marimar y más Cielo despejado Nubes mezcladas Hoy disfrutaste de Marimar y más Y el sabor a Ahora ese tema se va Hasta la vista Marimar y más Gracias. La Maribas. Todos los jueves en punto de las 18 horas. Siempre con la calidad. La vanguardia. La vanguardia. Aquí. En Radio Plaza Juárez. La Maribas. Desde Pachuca, Hidalgo, México Radio Plaza Juárez Está contigo Radio Plaza Juárez